Hola querido Warhammer, de seguro te estarás esperando una intro ingeniosa con chistes de dudosa calidad pero lamentablemente no, hoy no hay nada de eso, sino que vamos a hacer algo diferente Hoy vamos a hablarte sobre relaciones de pareja y técnicas de seducción que no han ido a ninguna parte ¿A qué? ¿Que este no es el canal secundario? Ah no, pues hoy toca video de venezolanos espaciales Los Necrones son posiblemente la raza más poderosa, impactante y rota de todo Warhammer 40.000 Imagina mezclar a un Terminator con la personalidad del abuelo que nunca vas a ver al asilo En mis tiempos a las mujeres les hacíamos boom, mata, boom, mata Bueno pues eso son los Necrones Estos tipos son la representación máxima del poder en este universo Muchos seones antes de que nuestra especie superase la intolerancia a la lactosa los Necrones ya habían conquistado gran parte de la galaxia para gloria de su imperio Ellos habían derrotado a los mismísimos dioses y los habían esclavizado para toda la eternidad Durante milenios, esta raza durmió en un gran letargo mientras su propia existencia se convirtió en una leyenda para las razas mortales Hasta que un día ese mito se convirtió en realidad Ahora los Necrones se han convertido en una de las facciones más peligrosas que han visto las estrellas y bajo el eco de sus pisadas la galaxia entera tiembla ante su presencia Y ya que la semana pasada hablamos sobre los cubanos espaciales hoy toca video de sus vecinos, los venezolanos espaciales Pero chicos, ¿por qué los Necrones son venezolanos espaciales? Bueno, a ver, ven que te digo algo al oído Es porque son, ya sabes, puto escarabero En este día tan especial vamos a contarte todo lo que tienes que saber sobre los Necrones Todos sus olores, su trasfondo y sobre todo su historia actual Si tú también eres un venezolano espacial no olvides dejar tu comentario Así que enciérrate en tu cuarto, prende tu PC de escasos recursos porque hoy te tenemos un video muy especial En el origen de los tiempos todos eran felices La vida comenzaba a florecer en la galaxia Planetas enteros eran terraformados y la luz de las estrellas bañaba la creación El cosmos era un lugar alegre Donde aún Juan Guarnizo no había doblado al espectacular Spider-Man Si había un buen momento para vivir en Warhammer 40.000 sin lugar a dudas era esta época Cada mundo vivió felizmente el paso de las eras en el amanecer de todas las cosas Todo era paz, arcoiris y perfecta armonía Todo salvó un lugar distante en la galaxia El auténtico nombre de este mundo se ha perdido en las arenas del tiempo Pero si hubiese una palabra que lo describiese a la perfección Esa palabra sin duda sería dolor Mientras el resto de planetas disfrutaba de una existencia sin conflictos Este lugar estaba sentenciado a la más perpetua agonía Y esa agonía se materializaba en algo tan simple como la luz del sol Verás, para la mayoría de seres vivientes, salvo los loleros por algún motivo La luz del sol es sinónimo de vida, fertilidad y esperanza Sin embargo para esta tierra distante era su peor tormento El sol era una estrella infernal cuyo resplandor arrojaba ráfagas de muerte Que transformaría al planeta en un páramo moribundo Despojado de toda esperanza Pero aún en este oasis de decadencia y silencio La vida lucharía para existir Una raza surgiría abriéndose paso entre los mil obstáculos y los horrores de su cruel hogar Grabando su nombre en la historia Ellos eran los Necrontir Esta especie era un grupo de humanoides que por obra y gracia de Games Workshop Habían venido al mundo Nada más comenzaron a caminar en él Estos lucharían contra la adversidad y reclamarían su derecho a vivir Construyendo su propia sociedad Tras años de esfuerzos y sacrificios Los Necrontir levantarían su primera ciudad Y tres está bueno pero le seguiría otra Hasta que de entre las arenas ardientes Surgiría toda una civilización de gloriosas pirámides Y estatuas de dioses dorados alzándose en su corazón Todo esto te sonará bien O sea estos tipos viven mejor que un par de amigos de la secundaria que conozco Pero había un gran problema Desde su nacimiento los Necrontirs estaban condenados Si la luz de su sol natal tenía efectos devastadores para el propio ecosistema Imagínate lo que haría para sus seres vivientes Piensa en cómo sería sentir cada día tu piel abrazada por una luz mortífera que te desgarra por dentro Un dolor que te atormenta cada segundo de tu existencia Pues exactamente esto era la maldición de los venezolanos espaciales Bueno la inflación El resplandor del sol era un cáncer que envenenaba lentamente Y que reducía su esperanza de vida a unos pocos años La muerte se convirtió en algo extremadamente natural para la cultura de Necrontir Sus propias ciudades eran monumentos fúnebres Las sombras de colosales mausoleos bañaban las ciudades Albergando los restos de sus seres queridos Mientras dioses inmortales guiaban sus almas al más allá La vida era solo un viaje hacia su verdadero destino Así como tú cuando no estudiaste para las parciales de la universidad Los Necrontir desarrollarían una filosofía muy cínica de la vida La muerte era algo natural Después de todo tu familia morirá Tus amigos morirán Tu propia riqueza morirá Todo salvo a una sola cosa Los actos que hagas en vida Lo único que realmente podía desafiar a la muerte era la fama y la gloria Los héroes eran inmortalizados en la memoria colectiva Los logros eran su llave hacia la eternidad Y por lo tanto los Necrontir harían girar sus vidas alrededor de este punto Esta mentalidad lo llevaría a convertirse en una de las razas más competitivas de la galaxia El deseo de trascender, tener novia y ser alguien en la vida Haría que su sociedad avanzara mil años por minuto Pronto desarrollarían una tecnología extremadamente compleja Con rayos láser capaz de borrarte del canon de Warhammer 40.000 para siempre Pero sobre todo crearían su Opus Magnus tecnológico El viaje interestelar Nuestros chicos sabían que vivir en un horno gigante no era la mejor idea del mundo Por lo que a la velocidad de lo que te suscribes a este canal Ahora mismo aceleraron su carrera espacial Creando unas poderosas naves que les permitían viajar más allá de su mundo natal conquistando nuevas tierras Dando inicio a una era dorada para la especie El nacimiento del imperio Necrontir Mundo tras mundo serían anexados bajo la gloria de los venezolanos espaciales Sus naves eran extremadamente lentas Tanto que se sumergirían en cápsulas de éstasis hasta que después de largos años de viaje llegaran a su destino Pero como diría mi maestro de matemática, mejor tarde que nunca Ay, que no ibas a ser nadie en la vida Con el paso de las eras el imperio acumularía más y más conquistas para su raza Pero sobre todo más poder del que nunca había tenido Y ya que hablamos de poder Nuestros queridos venezolanos espaciales estaban obsesionados con la búsqueda del poder Y cada pizca de éste se concentraba en un grupo muy selecto de su civilización Éstas eran las dinastías Grandes familias que acaudalaban toda la influencia, autoridad y riqueza del imperio Que muy al estilo de esa novela turca que ve tu mamá por las tardes Estaban llenas de intrigas políticas y sucios juegos de la corte Ellos eran la élite de la élite entre su gente Nobles refinados y un poquito venidosos que podían desaparecerte por haberles mirado mal Pero el auténtico dominio lo tenían los Faeron Los monarcas supremos de las dinastías Grandes señores que lideraban ejércitos enteros y cuyas flotas Habían conquistado incontables mundos entre las estrellas Nadie podía cuestionar el mandato de estos dioses hechos carne Todo salvó una única persona Por encima de figuras tan exaltadas como los Faerons Había una jerarquía definitiva La máxima autoridad de la unidad Necrontide Éstos eran la Triarca Un grupo de tres individuos que gobernaban sobre su gente No importa el rango, posición u origen Todos debían rendir pleitesía a estos líderes Sin embargo, dos de ellos eran meros portavoces de un puesto incluso mayor Éste era la enigmática figura que regía sobre su raza desde las sombras El Rey Silente Su nombre es debido a que estos reyes jamás se dirigen directamente a sus súbditos Y para eso usan las dos figuras restantes de la Triarca en su lugar El papel de los reyes silentes está en la oscuridad Éstos eran los emperadores de la civilización más grande de la galaxia Guiándola hacia el mejor de los futuros Uno que por cierto pintaba muy pero que muy bien Cada día las dinastías se daban brindis a las 12 de la tarde sobre el resto de los mundos conquistados La galaxia entera estaba cayendo ante su dominio Y ningún enemigo podía soñar jamás hacerle frente a su supremacía O bueno, esto es lo que su orgullo les decía En realidad todavía quedaba un contrincante Un viejo adversario al que nunca podían derrotar La vieja muerte La radiación en su mundo natal había ahondado tanto en su especie Que no importa cuán lejos viajaran en las estrellas Estaban condenados a morir tras vidas efímeras y agonizantes Ellos podían alzar imperios enteros Luchar contra enemigos imbatibles en las fronteras de la galaxia Pero al final, sus logros se desvanecerían para siempre Todo cuanto habían hecho era simplemente polvo Pero como salidos de un milagro, llegaría una esperanza Los Ancestrales Divinos arquitectos de la creación La raza primigenia que estuvo antes del tiempo encontraría a los Necróntires Dando lugar a un épico encuentro entre estas dos razas Para los Necróntires ver a los Ancestrales era como encontrarse con tu influencer favorito Antes sus ojos eran dioses Divinidades mucho más majestuosas que aquellas que poblaban sus templos vacíos y silenciosos Con un solo movimiento de sus manos, un Ancestral podría forjar estrellas Eliminar la inflación de Latinoamérica y sembrar vida Traer armonía a su alrededor Los venezolanos espaciales estaban fascinados con estos todopoderosos seres Pero más allá de la fascinación que les causaban Estos vieron con gran interés un aspecto de su esencia Uno que los obsesionaría hasta casi la locura Su inmortalidad El paso del tiempo no existía para los Ancestrales Estos eran seres eternos en el gran orden de las cosas Y los Necróntires les pidieron que por todos los medios compartieran ese regalo Ellos le hablaron con dolor sobre la maldición que pesaba sobre sus carnes Con sus vidas estaban condenados a la agonía y que un día no muy lejano eventualmente terminaría por desvanecerse en la oscuridad Pero ahora habían aparecido ellos, majestuosas ranas cósmicas con el poder de hacerlo todo Y como benevolas divinidades que eran seguramente no les negarían tal propuesta Ahora con los Ancestrales, bueno, los dejaron en visto Las ranas cómicas eran muy recelosas de sus poderes Y además no les gustaban alterar el ciclo de la vida Otorgar la vida eterna a una raza podía resultar catastrófico para el gran orden de las cosas Por lo que amablemente se salieron del chat y se fueron para nunca volver Este sería un golpe fatal para la moral y el espíritu de los Necróntires Su esperanza para vencer a la muerte y salvar a su especie de la extinción se había escapado ante sus narices Una gran ira creció en el corazón de los venezolanos espaciales Pero también lo haría una nueva emoción Desesperación Las luchas dinásticas eran algo extremadamente común en el imperio Cada familia y sobre todo cada faerón tenía sus propios intereses independientemente de los de su raza Y tras ver que hubo un game over, aparecería pronto en sus pantallas La unidad que había caracterizado a los Necróntires y su sentido de comunidad se desplomó Y los lazos que la sangre había unido a la ambición los separaba para siempre Y creo que ya sabes lo que eso significa Sí, putas guerras civiles La dinastía lucharía una contra otra en un conflicto conocido como la guerra de secesión Sangre de hermanos y conocidos sería esparramada entre las estrellas y mundos distantes Los Necróntires estaban encaminando a su propia autodestrucción Y aquí en donde una figura extremadamente importante que creemos que merece su propio video Te presentamos a Zarek, el rey silente Nuestro Nicolás Maduro del espacio, quien parece entonces ocupado del puesto de emperador supremo de su raza Él vio con sus propios ojos como sus hermanos se despedazaban unos contra otros Pronto la especie entera se destruiría por su propia mano Como rey silente, su deber estaba en evitarlo Buscar la salvación para su gente y rescatarlos de su ira ciega Zarek buscó mil formas de detener la guerra Pero ninguna fue efectiva hasta que recordó dos frases fundamentales que le dieron la luz Una era Suscríbete a ArcanoTV y ayuda a sus creadores a escapar de Catachán Y la otra, y más importante Que el enemigo de mi enemigo es mi amigo Los Necróntires jamás aceptarían volver a aliarse por propia voluntad Necesitaban una nueva amenaza Un enemigo cuya existencia supusiese un peligro tan grande para la especie Que estos abandonarían sus rencillas para unirse otra vez como un imperio Y adivina quién era el candidato perfecto para eso La gran ofensa de los ancestrales no había sido olvidada por los venezolanos espaciales Por lo que el rey silente tuvo la brillante idea de usarlos como su gran enemigo Común Él le hablaría a su pueblo sobre el peligro que representaban y pronto las guerras cesarían La furia de la dinastía se dirigía hacia un nuevo objetivo La unidad del imperio volvería a surgir y liderados por su emperador Estos harían algo que sería considerado como una locura por cualquier otra raza mortal Ellos enfrentarían a los mismísimos dioses y por ende a la propia muerte Los cuernos de la guerra sonarían Las flotas salieron de sus puestos y la mirada del rey silente se fijó sobre su horizonte Dando inicio a la guerra más sangrienta y brutal que han visto las estrellas La guerra en el cielo Los Necrontir estaban muy pero con muy emocionados Con el armamento más avanzado de la galaxia entre sus manos La batalla iba a ser pan comido Pero se les había olvidado un pequeñísimo detalle Los ancestrales eran literalmente dioses En el mismo momento en que sus barcazas de guerra lanzaron sus proyectiles hacia sus enemigos Confiados de que los pulverizarían hasta el último átomo Se dieron cuenta del gran error que habían cometido Los ancestrales responderían aniqulando a miles de flotas con un simple pensamiento En cuestión de instantes, millones de fuerzas serían arrasadas por los dioses primigenios Y la galaxia entera se convertiría en un cementerio de naves y cadáveres Necrontir frotando entre las estrellas Zareike vio la barbarie y se percató de la gran tontería que había cometido Ellos habían perdido la guerra apenas en pesarla A pesar de todos los ancestrales le perdonaron la vida Y sus rivales se marcharían con el peso de la mayor vergüenza de su historia cayendo sobre sus hombros Retirándose a la oscuridad de sus mundos moribundos esperando su destino final Lo que siguió después, para los venezolanos espaciales, fue algo mucho peor que la guerra en el cielo Desesperados y fragmentados, la secuela de la guerra de secesión llegaría Pero ahora de una forma más brutal El imperio entero se desquebrajaría por el conflicto Todo mientras Zarek, el rey silente, se golpeaba la cabeza contra la pared Culpándose de todos y cada uno de sus errores Su raza volvía a luchar contra sí misma atormentada por la perspectiva de su propio fin La última gota de esperanza murió cuando encontraron su vergüenza entre las estrellas Eventualmente desaparecerían Todos sus logros, todo lo que alguna vez fueron, se afumarían el olvido Y solo sería el eco de una sombra en el gran cosmos En el momento de mayor desesperación de los Necrontir Llegarían nuevos dioses de entre las estrellas Nadie sabe cómo ni cuándo sucedió exactamente Pero cuando lo hizo, la historia de los Necrontir cambiaría para siempre Seres de pura energía primordial se presentarían ante el pueblo de Zarek Entidades majestuosas que con su luz diáfana Que curaba las heridas de los enfermos y despertaba paz en el corazón de los mortales Los Necrontir le llamaron Zetan Los dioses de las estrellas en su antigua lengua Dioses más allá del plano físico que se mostrarían ante el imperio en todo su esplendor Pero al contrario que los despreciables ancestrales Estos sí tenían un genuino interés en el bien de las razas mortales Desde el mismo momento en el que ocurrió el encuentro Los Zetan los bendijeron con milagros y palabras hermosas que aliviarían su dolor Los Necrontir destruirían los viejos pantiones de sus falsos dioses Y en cambio adorarían a estas nuevas entidades de las estrellas Tanto que en su fervor religioso muchas dinastías le construirían cuerpos físicos Avatares hechos de una sustancia conocida como la Necrodermis Un metal viviente capaz de contener semejantes cantidades de energía primordial Los Zetan vestirían sus cuerpos materiales y andarían entre los mortales Algunos de ellos seguramente te serán familiares Azagor, el portador de la noche Malgraor, el dragón del vacío Todos formaban un grupo inmenso de divinidades Que convivieron felizmente con la raza Necrontil Y les dieron la esperanza de un mañana Pero de todos ellos uno obtendría una relevancia crucial en nuestra historia Su nombre era Mepetran Este se presentaría a nada más y nada menos que ante el rey silente Bajo una forma hermosa y encantadora Quien intrigado se sentaría a escuchar a lo que los dioses tenían para decirle Y para su sorpresa estos no venían con solo un sermón sobre las maravillas de adorar entidades cósmicas Sino que venían con una palabra que Zarek hace mucho creyó olvidada Salvación El Zetan le contaría como su especie también se había enfrentado a la tiranía de los ancestrales Y como serían exiliados a las estrellas Ellos igualmente habían sido condenados al olvido y el silencio del vacío primordial Pero sobre todo le contó las intenciones que tenían su gente con el humilde pueblo de los Necrontil Ellos sabían el cruel destino que les aguardaba La maldición que azotaba sus carnes Ellos conocían el gran conflicto que los azotaba en este momento Y amenazaba con extinguirlos Pero ellos eran dioses benevolentes que les traerían la salvación Ellos volverían a traer la unidad al imperio Se unirían para enfrentar a los ancestrales y reclamar su derecho ante las estrellas Pero sobre todo le darían aquello que les fue negado hace tantos milenios La inmortalidad Sarek quedaría estupefacto ante las palabras Después de todo tenía en frente suyo la solución a todos los problemas de su pueblo Unos dioses cósmicos literalmente le estaban haciendo su mitad del trabajo como político Pero por supuesto había algo raro en todo esto Sarek no era el tipo más listo del universo Pero sabía que hacer pactos con entidades más allá del espacio Y que esto no te exigiera nada a cambio Era demasiado raro Sin embargo la mayoría del pueblo Necrontil no supo verlo en frente de sus ojos Para ellos estas divinidades eran salvadores Que habían traído la luz de la esperanza a su pueblo Nadie cuestionaba su naturaleza benévola Todo salvo Oricán Este señor de acá era un astromante Un lector de las estrellas capaz de ver los ecos del futuro Y quien profetizaría un oscuro destino entre los astros Los etán los estaban usando para sus propios fines Y si bien cumplían su parte del trato Estos los condenarían a todos a un destino muchísimo peor Que el de que supuestamente lo salvarían Sarek entonces se enfrentó a un dilema Estaba contra la espada y la pared Si aceptaba el trato estaba el riesgo de que todo fuese una trampa Pero si no su raza moriría en la soledad de las estrellas La madre verían a sus hijos morir entre sus brazos Mientras la ceniza de un imperio caía sobre ellos Y tras un año de debatir con la triarca la mejor decisión Estos aceptarían el trato Sellando el destino de los Necrontil para siempre Los etán cumplirían con su parte del trato Y les mostrarían a sus clientes Las formas en las que los sanarían de su maldición Estos debían construir colosales hornos de energía Donde rebullirían la misma esencia de los etán Y en cuyo interior estaban las claves de su salvación Una vez se adentraran en estas maquinarias Se despojarían de sus formas mortales Y emergerían como algo más Y exactamente eso fue lo que sucedió La raza entera de los Necrontil Se dirigió hacia el camino de la salvación de su pueblo Billones de almas caminarían al corazón de los hornos Los cuales rebullirían de energía y tragarían a cada miembro de la especie Comenzando un proceso conocido como la biotransferencia El paso definitivo para eliminar la mortalidad Y trascender hacia algo superior Y en efecto, lo que salió más allá de los hornos Era una raza completamente nueva Los Necrontil eran un eco del pasado Una casta débil y enclenque Y ahora una nueva había tomado su lugar Una versión más fuerte y gloriosa Y con el poder de reclamar la galaxia ante su supremacía Ellos serían los Necronos La biotransferencia transformaría a lo que alguna vez fue un pueblo moribundo En auténticas máquinas de guerra Su carne sería sustituida por la Necrodermis El metal viviente del que estaban hechos los avatares de los Setán Una sustancia casi indestructible Que regeneraba grandes cantidades de daño Sus antañas formas decadentes Ahora eran la de guerreros de acero Que emergían de los hornos como espectros vengativos Los Necrones eran la encarnación misma de la muerte Autómatas inmortales que sentían el poder de los dioses Rehuyendo en sus engranajes y sistemas Su propia mente había cambiado Los sistemas neuronales ahora eran complicadas redes de datos y algoritmos Que procesaban cantidades imposibles de información a ritmos inhumanos La debilidad ahora era fortaleza La carne ahora era acero La inmortalidad finalmente era suya Y ante sus manos estaba el poder de acabar con los dioses Y reclamar la galaxia para ellos Sin embargo, en el que debería ser el momento más glorioso de toda su historia Los Necrones no sintieron absolutamente nada No había alegría, orgullo, regocijo o vacío tras la biotransferencia Solo una nada absoluta que devoraba a todo un ser Sentía que le faltaba algo que siempre estuvo ahí Y que habían perdido para siempre Pronto descubrirían que esa cosa era lo que les hacía ser todo cuanto eran Ese algo era su alma Acá en Terra tenemos un término médico llamado el dolor fantasma Un síndrome que experimentarían personas que habían perdido extremidades Y en ocasiones sienten como si aún las tuvieran Y exactamente eso experimentaron los Necrones En ocasiones sentían ecos de algo que había estado ahí antes Pero que ahora estaban sustituidos por engranajes y frío metal Pero no solo su alma se había ido Su identidad también La individualidad de millones de ellos ya no estaban Y solo unos pocos Fireons habían conservado su conciencia y personalidad Con horror el rey Silente Ahora convertido en una máquina más Entendió absolutamente todo Los Setán los habían engañado No eran dioses benévolos Eran devoradores de mundos Entidades que ahora habían consumido el alma de todo su pueblo Y él los había condenado a esto Su pueblo se volvió herramienta de los dioses de las estrellas Armas sin mente que lucharían contra sus eternos enemigos Sarek también se percataría de que la otra parte del trato había sido cumplida Pero de una forma extremadamente retorcida Los Setán habían instalado protocolos de obediencia en los sistemas de cada Necrón De tal manera que obedecieran ciegamente las órdenes del rey Silente Ahora volvían a ser un pueblo unido Pero transformado en meras marionetas Los devoradores de mundos hicieron el triple de fuertes una vez devoraron las almas de su gente Y ya no les quedaba absolutamente nada salvo la venganza Liderando un ejército de máquinas Los devoradores de mundos marcharían nuevamente a la lucha contra las ranas cósmicas La guerra del cielo había vuelto a empezar Antiguamente los ancestrales eran una fuerza invencible Pero ahora con los Setán alimentados por el poder de billones de almas Y peor aún con un ejército Necrón luchando a su lado La batalla tomaría un curso completamente distinto La guerra estallaría y los cielos de miles de mundos fueron engullidos por las llamas Los ancestrales desplegaron todo su poder pero sería completamente inútil En un acto desesperado creerían nuevas razas para tener una oportunidad contra los destructores de mundos Todos se unirían para hacer frente a los horrores del espacio Pero los Setán y sobre todo los Necrones no se detenían Convertidos en máquinas sin conciencia Estos autómatas combatían como uno solo No había odio en su mirada Desprecio y ni la más mínima emoción Solo frialdad Cuando ellos llegaban a un mundo Solo había silencio y el fuego de sus proyectiles resonando en la distancia Planeta tras planeta, sistema tras sistema fue aplastado bajo la maquinaria de guerra necrona Una tormenta de ruina que destruiría cada pizca de biomateria en territorio enemigo Hasta que no quedara nada Solo un desierto árido sin vida Ellos eran una pesadilla viviente La personificación misma de la muerte Lo primero que verías en el campo de batalla si te enfrentabas a ellos sería a los guerreros Necrones La infantería ligera del imperio Los soldados esqueléticos sin mente a los que la biotransferencia les había robado toda su identidad y raciocinio Actuando como meros autómatas que desintegraban filas enteras de enemigos como un disparo de sus fusiles Gauss Y ojo porque esto es muy canon El armamento Necron era posiblemente el más letal de toda la galaxia Las armas Gauss y en especial los fusiles El arma predirecta de la infantería Tenían una potencia de fuego tan poderosa que una vez tocaban a su objetivo Esto la desatomizaría Desintegrandolos molécula a molécula Hasta que solo quede una columna humeante donde alguna vez estuviste Ahora imagina 20 Necrones disparando tus naves con estas cosas Pero los guardias Necrones eran solo una probadita de su poderío militar Todavía quedaban las armas pesadas Varios rangos por encima de la soldadesca estaban los inmortales Los capitanes del gran ejército Necron que a diferencia de sus hermanos Han conservado gran parte de su conciencia e individualidad Siendo capaces de elaborar complicadas estrategias y comandar a su gente en el favor del combate Aunque no es como que les haga mucha falta cuando tienes estas cosas como armas Los inmortales manejaban la artillería pesada de las armas Gauss Si un fusil podía destruir filas enteras de enemigos Imagina lo que esta cosa puede hacer Y si creías que habías tenido tiempo suficiente, tranquilo Porque hay cosas mucho peores Marchando al combate como portadores de la muerte estaban los Destructores Una de las armas más temidas del imperio incluso por los mismísimos Necrones Estas cosas solo son Necrones en la forma porque su esencia ha perdido todo rastro de individualidad Y se han convertido en puras armas de aniquilación Los Destructores como indica su nombre están hechos para arrasar toda forma de biomateria Ellos no se detendrían en un mundo hasta que sus amos lo detengan O peor aún, ya no quede nada por arrasar Pero estas máquinas de guerra no se iban a mandar solas Para eso estaban los Nemesores Comandantes de los ejércitos Necrones Señores de la guerra que con una orden hacían llover fuego sobre los mundos rivales Y por encima de estos los Overlords Absolutos comandantes de la gran maquinaria de guerra Todas estas fuerzas harían temblar a los mismísimos ancestrales ¿Y cómo no hacerlo? No solo el ejército per se estaba roto Sus flotas y naves estaban a otro nivel Armas con una tecnología excepcional Las flotas Necronas podían viajar de un punto a otro de la galaxia en menos de un pestañeo Y eso ni siquiera era la peor parte Además de sus avanzadillas, los Necrones literalmente podían predecir el futuro con sus astromantes Hechiceros cibernéticos que mediante la lectura de los astros podían prever el futuro O sea, como las morras de 15 años O peor aún, viajar entre las líneas temporales para saber lo que hará su enemigo mucho antes de que siquiera lo piense Y si por alguna casualidad lograbas acabar con una avanzadilla de estas cosas Los criptogenólogos, sacerdotes e ingenieros que fabricaban las grandes armas y artefactos del imperio Los reconstruirían una vez más para seguir luchando Todo esto sin contar a los grandes líderes del imperio Necron Fuerzas imparables que hicieron replantearse su existencia a los ancestrales Además del rey silente, quien por cierto era uno de los seres más poderosos de la galaxia Estaba el gran Imhotek, el señor de la tormenta El faerón de la dinastía Sautec y el general más grande que ha visto el imperio Este guerrero jamás ha perdido una pelea y es un experto en sembrar terror en las filas enemigas Tanto que es muy común que deje vivos a sus adversarios Para que estos comenten a sus aliados los horrores que vieron cuando se enfrentaron a ellos Imhotek en persona se encargó de traer la destrucción a sus enemigos al mando de su dinastía Ante esta fuerza de destrucción masiva sumado a las fuerzas de los Etang Los ancestrales se vieron acorralados Su propio ejército sería aplastado lentamente hasta que se verían forzados a huir a las de la araña Una especie de plano entre dimensiones que se veían como una red de comunicaciones por toda la galaxia Pero ni siquiera esto no funcionaría Los Etang les ayudarían a adentrarse en la terra araña Y una vez en su interior los Necrones cumplirían su tan ansiada venganza Cazando a cada ancestral en la oscuridad Hasta que finalmente la guerra en el cielo terminó Y la deuda de sangre sería saldada O al menos parte de ella Los Etang organizaron una fiesta en honor a su victoria Pero sabían que en realidad el conflicto aún no acababa En secreto nuestro maduro espacial Sarek Estaba planeando una conspiración contra sus antiguos maestros Él jamás los perdonaría por haberlos vuelto monstruos sin almas Ni por haber condenado a su pueblo para siempre Así que él terminaría el trabajo que había comenzado con la aniquilación de los ancestrales Él y su pueblo terminarían por erradicar a cada sucio dios de la galaxia Y ni siquiera los devoradores de mundo se salvarían Pero todo a su debido momento Ellos esperarían a que los Etang se debilitasen Una vez estuviesen hambrientos de más energía Y su orgullo los cegase lo suficiente Ellos atacarían y si en algo eran buenos los Necrones Además de hacer pactos con dioses estelares Ese algo era esperar Pasarían años hasta que un día ocurrió la rebelión Como antaño habían hecho con los ancestrales Las hordas Necronas marcharon contra los Setang Pero ya no eran meros esclavos Estos habían desarrollado armas capaces de enfrentarse a los mismísimos dioses Meros mortales desafiarían a seres capaces de devorar soles La galaxia volvería a gritar con una nueva guerra entre las estrellas Pero la era de los dioses se había acabado Los Necrones arrasaron con los Setang Pero por supuesto no podían matar conceptos primordiales del universo como lo eran ellos Así que urdieron una estrategia fatal para los devoradores de mundos Los Necrones los fragmentarían en miles y miles de pedazos Encerrando a cada uno de estos en laberintos teserácticos Prisiones irrompibles en los que permanecerían atrapados toda la eternidad Encima estos serían usados como super baterías portátiles Al estar hechos de pura energía Los Necrones vieron un gran uso en ellos Para desarrollar nuevas armas y cargar sus celulares de una manera más eficiente Pero la ambición de los Necrones no quedaría ahí Ya habían derrotado a los dioses Ahora solo quedaba recuperar los que les pertenecía por derecho La galaxia Pero había un problema La guerra contra los ancestrales y los Setang Los habían dejado tremendamente debilitados Y otras razas como los Eldars Sus antiguos rivales tenían la supremacía Y pronto fundarían un imperio entre las estrellas El tiempo de los Necrones había pasado Y ahora nuevas razas tendrían el poder Pero su era eventualmente llegaría Sería entonces que el rey Sirente daría la última orden a su gente El gran letargo Los Necrones finalmente tenían todo el tiempo del mundo Así que Sarek elaboró un gran plan Este pondría un periodo de estas y sacado a su pueblo Durante 60 millones de años Las razas mortales eran finitas Y eventualmente morirían por el paso del tiempo O luchando contra ellas mismas Pero los Necrones no Cuando la era de la carne haya terminado El acero Volvería a caminar entre las estrellas Y reclamaría lo que era suyo El imperio Necron volvería a brillar Y como nunca antes en su era dorada Sería entonces que Sarek Ordenaría la construcción de nuevos mundos Necrópolis Estructuras gigantescas que albergarían los restos de cada dinastía Necrona Y lo sumerían en un largo sueño Una vez el último Necron se puso a contar ovejitas eléctricas El rey Sirente daría su último gran paso Este destruiría el protocolo de mando que permitía el control de su gente Y una vez todo estuvo hecho Se retiraría a la soledad de las estrellas Él le había fallado a cada Necrón Y por su culpa su gente estaba condenada a un cruel destino en cascarones vacíos sin almas Y ahora él se exiliaría en la soledad del espacio para siempre Y con su partida los mundos Necrópolis se sumirían en un gran sueño Con millones de venezolanos espaciales durmiendo en su interior Esperaron su tan anhelado despertar Y seguro te preguntarás ¿Cómo los Necrones estaban seguros de que su pedido de éstasis se cumpliese correctamente? Bueno pues todo era gracias a los mundos Necrópolis Verás, estas superestructuras eran posiblemente las mejores camas de la galaxia Sí, chúpate esa Juan Guarnizo Estos mausoleos gigantes poseían una estructura extremadamente compleja En cuyo interior dormían las incontables dinastías Necronas Pero ellos no estaban solos Para asegurarse de que no hubiese ningún intruso o tiktoker Que se cuelga en sus casas a grabar videos Los mundos Necrópolis estaban armados con la más alta seguridad En primera estaban las arañas canópticas Autómatas que se encargaban de patrullar y mantener la seguridad de los mundos Así como retar posibles averías en el sistema Y por si logras superar las arañas Te quedan todavía los espectros canópticos Estas monstruosidades robóticas patrullaban eternamente la morada de sus maestros Buscando cualquier forma de intruso Y una vez la encuentran, harán gala de un armamento imposible hasta aniglarlo El funcionamiento de estos mundos Necrópolis es muy pero que muy complicado Pero digamos que éste y sus protocolos se mantienen gracias a una inteligencia artificial La cual se encarga de regular que cada dinastía cumpla su letargo Una vez llegase el día del gran despertar Estos arrancarían a los Necrones de sus sueños Y otorgarían el mando de sus dinastías a los grandes Faerons Para iniciar la nueva era del Imperio Necrón Sin embargo, había un problema muy curioso Los Faerons, como sabrás, nunca se llevaron demasiado bien Así que solo imagínate despertar antes que tu enemigo político Y toda la ventaja que supondrá esto Será con este concepto que surgiría la gran política de los venezolanos espaciales El Consejo Despierto Antaño, estos solían ser los pretorianos de la Triarca Que formarían una orden conocida como el Consejo El propósito de éste era simple Verar que nadie despertase antes de tiempo para atacar a sus rivales Y mantener el orden del Imperio Necrón Si algún venezolano espacial deseada a la suya Se la vería con el Consejo Donde sería sometido a un largo juicio Que podría durar no años, sino milenios En efecto, la burocracia mata hasta a los inmortales Sin embargo, el único problema al que se enfrentan los Necrones No era solo las luchas dinásticas Sino que los mundos Necrópolis también tenían su Errorcito de programación Más veces de las que les gustaría El sistema de los mundos Necrópolis fallaba Y por ende los Necrones despertaban antes de tiempo Algunos lo hacían casi intactos Pero en la mayoría de los casos Esto era completamente fatal Sus sistemas fallaban Y estos literalmente se volvían tontos La palabra políticamente correcta para sus normas Pero no vamos a decir esa palabra en el video Para no reír la sensibilidad de nadie Miles de mundos Necrópolis fallaban Y nastillas enteras se perdían para siempre A pesar de todo, la galaxia experimentaría algo aterrador Los Necrones estaban despertando Muchos Necrones despertarían desde los tiempos de la Gran Cruzada Otro durante la Era de la Apostasía Tras los eventos de la Ergía de Horus Pero el verdadero despertar Llegaría en el Milenio 41 Donde un número colosal de venezolanos espaciales Volvería a caminar entre las estrellas Pero el problema es que nuestros chicos No despertaron solos Muchos miembros importantes de la dinastía O incluso Phyrons Retornarían de su largo letargo Y lo aterrador de todo esto Es que tipos que literalmente habían matado a dioses Anden entre nosotros Y es que a pesar de que han perdido sus almas La personalidad de esta figura sigue prácticamente intacta Pero sobre todo sus motivaciones Más allá de ese sueño del Imperio Infinito Cada líder Necron tiene sus propias metas Y este hará todo cuanto esté en su poder Para ser la realidad Incluso si eso significa Enfrentarse a otro Necron O pasarse por la cibernueza Es la autoridad del Consejo Despierto Y creo que ya imaginarás lo que esto significa Juego de Tronos Pero en el espacio Muchos nobles Señores de la guerra y Phyrons Volverían a la vida Para aterrorizar la galaxia E iniciar una nueva generación De guerras dinásticas Y algunos tenían grandes planes entre las manos Lo malo es que digamos Que no todos regresan muy cuartos que digamos Entre los grandes señores que volvieron De sus vacaciones Estaban Anakir El viajero También conocido como El capitalista más despiadado de la galaxia La mente de Anakir Regresaría completamente intacta En un sueñecito Y nada más volvió a la vida Salió de su mundo Necropolis Pyria Con un ejército colosal A conquistar las estrellas en su nombre Despertando todos los mundos Necropolis Que se atravesarían su camino O exterminando a cualquier raza Que vive en ellos El problema es que Cuando estás a punto de agradecerle A Anakir por liberarte Este como buen capitalista Te exige que le pagues un diezmo Traducido en Guerreros y armamentos Para sus ejércitos Y mejor no preguntes Que sucede si no lo haces Así como Anakir despertó También lo había hecho El todopoderoso Asmotev El maestro de los mil mundos Opresor de las hordas bordas Gran inmolador De la estrella envenenada Los títulos de este Fyron Aumentaban con cada victoria Y este tiene como tradición Enviar a su parafrenero A proclamarlas A sus enemigos Antes de cada batalla Los títulos de este tipo Son tan largos Que los enemigos Literalmente se mueren De aburrimiento Si parece entonces Asmotev No ha resultado victorioso Entonces Este en persona Masacrará a sus enemigos Con cada victoria Aumentan los títulos Del Fyron Y este solo anhela Que se presente Otra ocasión similar Para poder aniquilar Estos sucios seres De carne otra vez Entre el team De venezolanos espaciales Que volvió a ser de las suyas Estaba el gran Sandrek Un Nemesor Que ascendió a la fama Por ser uno de los grandes Generales del imperio Antes de la biotransferencia Este tipo conquistó Incontables mundos Para el todopoderoso imperio Y sería aclamado Como el estratega supremo El problema Es que cuando regresó El largo sueño Sarek Lo hizo un poco Trastocado Y el pobre Sarek Cree que todavía Es un Necrontir Que lucha en la guerra De secesión La cabeza del general Funciona tan mal Que cree que especies Como los orcos Humanos O Eldar Son Necrontirs Rebeldes Que quieren derrocar Al rey silente Y entre todas las figuras Del imperio No podemos dejar de mencionar A las favoritas del fandom Orican El adivino Y Terasín el infinito Verás Orican fue el vidente Que profetizó La caída del imperio Y que posteriormente Se convertiría En un astromante Un hechicero Con la capacidad De viajar En las líneas temporales Siguiendo la posición De los astros Y que a día de hoy Estaba buscando revertir La biotransferencia Convirtiendo a los Necrones En forma pura De energía Absolutamente nadie Soporta a Orican Y es un tipo Bastante orgulloso Narcisista Y senil Pero sobre todo El adivino Tiene un enemigo supremo Y ese es Terasín el infinito Famoso por ser El cleptómano Más grande de la galaxia Terasín en sus propias palabras Es un coleccionista Un protector De las tradiciones En cuyas manos Según él Recibe de la difícil tarea De preservar Toda la historia Del imperio infinito Y la galaxia entera En sus galerías De Solemans Terasín ha coleccionado Todo lo que te puedes imaginar Copias de Forspoken Guerreros Trueno Mundos Momentos Especies perdidas La colección de este tipo Es tan amplia Como misteriosa El problema es como Consigue esas piezas En su galería Que por lo general Consiste en adentrarse En un mundo Necrópolis vecino Y perdirlas prestadas Indefinidamente También puede viajar A cualquier mundo Que le plazca Y directamente tomar Las cosas Por el bien De la preservación histórica Este cleptómano Ha estado en todas las partes Recolectando marines Caídos En la regía de Horus En la caída de Cadia Haciendo cositas Por aquí Y por allá Si un lugar huele a historia Y antigüedades Ahí estará Trasim Para agregar más atracciones A su galería Ah pero creías Que habíamos terminado Con los líderes necrones Pues no Todavía queda un último podio En nuestra lista Cuya presencia Podía opacar La de Rey Silente Y es que si bien Zarek Es extremadamente poderoso Y el emperador Y el emperador De su gente Este no era precisamente Un guerrero Y ahí es donde entra Imhotek El señor de la tormenta Este tipo es sin lugar a dudas El general más grande Del imperio infinito Un guerrero que lideró A su gente Contra los ancestrales Y quien lucha Contra los setán Él mismo se enfrentaría A ellos Junto a sus ejércitos Imhotek No ha perdido Una sola pelea En sus incontables Campañas militares Y este es un experto En infundir terror En sus enemigos Este señor necrón Cree que es el elegido Para liderar a su gente Y el nuevo señor Del imperio infinito Sin embargo Lo que Imhotek Ni el resto de su gente Sabía es que el rey Regresaría a la galaxia Durante el milenio 41 Sarek El rey silente Tras años de exilio En la oscuridad del cosmos Retornaría a la galaxia A reclamar su puesto Sin embargo Lo haría en secreto Y muy poco Salvo un consejo privado Conocerían de su retorno Y es que Sarek Tenía planes trascendentales Entre manos Uno que podía cambiar El curso mismo de la historia Para los venezolanos espaciales Si es que el rey silente No había regresado Por mero capricho Sino que sabía Que su gente Corría peligro Y estas amenazas Tenían dos nombres Una de ellas Era el caos Con la apertura De la cicatriz Maledictum Muchos mundos necrópolis Se vieron amenazados Y Sarek Se puso manos a la obra El como Es simple Se crearía una zona En la galaxia Conocida como El nexo faria Un lugar donde se levantarían Grandes monolitos De piedra negra Un mineral que anula La diformidad por completo Su poder es tan letal Que la mayoría De los seres vivos Ni siquiera puede estar Cerca de ella Sin entrar en una Gran agonía Aquí el rey silente Fundaría su base de operaciones El mismo imperio De la humanidad Intentaría frenarlo Pero poner un pie ahí Era prácticamente Un paseíto Para conocer a Maradona Uno de los grandes motivos De Sarek Es intentar cerrar La cicatriz Maledictum Y frenar la influencia Del caos en la galaxia Pero su otro gran motivo Aquel que lo había hecho Regresar de la oscuridad Era un peligro Muchísimo mayor Que el caos Y este Eran los tiranidos El rey silente Vio la llegada de estos Y sus flotas a la galaxia Y entendió El gran peligro Que suponía El caos no pretendía Destruir la vida Sino corromperla Y dominarla Pero los tiranidos Eran justo lo contrario Estos eran el fin De toda la existencia Seres que se merendarían Toda la vida Si alguien no estaba ahí Para detenerlos Y ahí es donde entra Nuestro maduro espacial En secreto Sarek Planeaba buscar una forma De transferir la conciencia De su pueblo A los cuerpos De los seres vivientes De la galaxia Y así revertir El mal de la biotransferencia Pero si los tiranidos Los devoraban a todos Pues Como que el plan No funcionaría Sería entonces Que el emperador De los necrones Comenzaría a movilizar Su gran plan Este daría un largo Peregrinaje Por toda la galaxia Despertando cientos De mundos necrones Para ponerlos a su servicio Resurgiendo al antiguo Imperio Entre la oscuridad Ellos volverían A traer su gloria A la galaxia Aunque no todos Estaban muy contentos Con el regreso de su rey Muchos necrones Guardaron mucho resentimiento Hacia su emperador Por haberlos convertido En bueno En esto Y entre ellos Estaba el mismísimo Imotec El señor de la tormenta Quien no se arrodillaría Más ante un farsante Él Se creía el elegido Para liderar Al imperio necrón Y no un triste político Cuyos errores Los habían condenado A todos A la causa Del gran general Se unirían Un número preocupante De necrones Pero esto No detendría Al maduro espacial Para nada Continuaría Sus maquiavélicos planes En su base de operaciones Moviendo sus hilos Desde su trono De acero Y como se narra En los eventos De la gran cruzada De genea Estos incluso colaborarían Con el imperio Ayudando a los ángeles Sangrientos A combatir a los tiránidos Tras verse obligados A colaborar Por pura necesidad Estratégica Actualmente Hay todo un frente De batalla Abierto con el imperio Enfrentándose A las fuerzas Del rey silente En el nexus faria La amenaza De los venezolanos Espaciales Sigue activa Y pronto Todos sentirán El peso de su ira Cuando escuchas El eco De pisadas metálicas En el suelo Cuando veas Los ojos esmeralda Mirándote En la distancia Sabrás que la muerte Ha venido por ti Y es que los necrones Reclamarán todo Cuanto alguna vez Fue suyo ¡Gracias!